Yo quiero atención, vamos a escuchar un poquitito, escuchen un poquitito de esto, por favor, pónganle mucha atención a esto. La manta, o primero, vamos a comenzar desde el inicio. Desde el inicio, lírico en la canción Marianela le tira un par de rafagazos a la manta que tú estás tocando party porque te sube Juan Melena. Para nadie es un secreto que al alfa, el mayor y varios exponentes que tienen diferencias con él le dicen Juan Melena. Vino la respuesta de la manta en una canción R.I.P. de Mbou, donde le dicen me quedé con la nela y me fumé la... Y le dicen otra parte también. La manta está tocando party mientras lírico en la casa. Si yo pongo de lado a la manta y de un lado a lírico, encuesta abierta y el que está viendo el video ahora mismo me comenta ahí. Para los que están escuchando, suscríbanse a YouTube, Luigny Corporal. Lírico de un lado, la manta de otro. Para ti, ¿cuál está en su mejor momento ahora? De los dos. Lírico tiene varios temas pegados feamente. La manta está en varias colaboraciones de las más pegadas. O sea, con una situación difícil. ¿Cuál está en su mejor momento musicalmente hablando? La manta o lírico. El pueblo habla. 809-566-1045. ¡Buenas! ¿Qué es lo que? ¡Hello, Mix! ¡Casa! Dime, A.B. Negropotencia. A real. De lado a lado. La manta de uno, el lírico de otro. Para nadie es un secreto, Luigny, porque hay que ser también realista. Sí. La manta es un muy buen exponente, ¿me entiendes? Viene de la mano de un exponente muy duro también. Sí. Y el público le ha dado una aceptación heavy, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Pero en sus mejores momentos ahora mismo, real. Es real. El lírico en la casa está mejor que él. ¿Lírico está mejor que la manta? Claro, porque el lírico no está apadrinado por nadie. El lírico es él. Tú sabes que la manta está re guinda guay. No, no, ya, ya. No, ¿cómo ha re guindao? No. ¡Hello! ¿En serio, loco? En serio, loco. Pregunta al público. De un lado la manta, de otro lírico. Te voy a dar un dato, Rey. Dale. La manta salió con un rime. ¿En cuál fue el primero que salió la manta? En el alfa. ¿En Millonario? En el alfa, paramba y esa. Ah, sí, lo tenemos. Tienes razón, sí. En el alfa. Mientras el lírico en la casa, salió a pulmón, él solo. El boom-brum. Yeah. Tú le llegaste, ¿verdad? No, 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 dame tu opinión. Yo no sé todavía. Lírico en la casa. Tiene un mejor sonido y salió solo. La manta salió porque tú sabes que salió con artista ya reconocido en el área. ¡Uf! ¡Hello! ¿En serio? ¡Loco! Todo bien. Todo bien. ¿De qué lado te vas tú? La manta tiene más cotorra, tiene más calle que lírico. La manta tiene más tigeraje que lírico en las canciones. Claro, tiene más cotorra, tiene más veluaje. Ah, ok. No, este oyente dice que la manta está en su mejor momento porque tiene más cotorra. ¡Hello! ¡Dime, negrito! ¿Qué es lo que? Manzana. ¿Quién lo hace ahí? El negro, escrito ahí, King Gunn. ¡Dale! King, para ti, ¿cuál de los dos está en su mejor momento? Te voy a dar a luz. Ajá. La manta es la vaina. La manta es la vaina. Una cotorra asesina, una vaina que tiene el tipo. Te voy a decir como te dijo Químico el otro día en la entrevista. Ajá. La manta es la cotorra, la vaina. Pues, lírico, loco. Con, qué sé yo, de que un motorcito, con una vainita. ¡Hello! ¡Niño! ¡Adelante! ¡Hable el pueblo! Usted sabe, Franklin, de la calle, rodando durísimo en los tapones. Franklin, ¿quién está mejor? Sí, dámela. Usted sabe que la manta está recortada. Sabe que el alfa de un tema dice, lo que yo hago yo no lo hace nadie. Es como burlando a usted él por la ayuda que le dio. No, no. Te queda con lírico. Te queda con lírico. Positivo. Para los que acaban de sintonizar, yo estoy preguntando, ya que la manta y lírico en varias canciones se han tirado sus rafagazos, ¿cuál está en su mejor momento? ¿Lírico en la casa o la manta? ¡Hello! ¡Lo que me rey! ¡Mi o! ¡Españita, este lado! ¡Españita! ¡Analizando desde el punto de vista el tuyo! Por ejemplo, para ti, ¿quién está mejor posicionado? ¡Oh, mi rey, mira! Es como dijo un oyente ahí, la manta salió fue por un remix, ¿me entiende? A la manta fue, nosotros lo tenemos, nosotros lo tenemos, pero dime, lírico en la casa O sea, cuando lo pongan en una goma, brum, 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 y él es desde casa que lo hace, por eso es que él dice, lírico en la casa. Ok, o sea que para ti lírico está mejor. ¡Oh, pero vaca, mi rey! ¡Claro, eso es a fuerza de pulmón y a fuerza de bolsillo, sin tener que recotarse de nadie! ¿En serio? ¡Loco! ¡Hello! ¡Hello, qué rey! ¡Todo bien, mi hermanito! ¡Adelante, opina el pueblo! ¡Papeleta a este lado! ¡Dale, papeleta! ¡No, rey! ¡Eso es lo mismo que está diciendo todo el mundo! ¡Lo peor de la vida es tu vivir en casa ajena! ¡Porque el día que a ti te quieren votar, te votan y nadie dice eso! ¡Uf! Oye, ahora, mientras tú tienes los tuyos, tú, yo y yo, nadie te dice nada. Mejor tú le eches a bailar con él. ¡Trum, trum, trum, trum! Bueno. No, señores, pero disculpen, voy a diferir de algunos, que el Alfa lo haya firmado, no indica que él no tenga talento y ha pegado canciones solo. A bofeteado es de la manta, aunque quizás el coro lo hace en parte el Alfa. Esta canción, R.I.P. de Lemboe, está sonando bien. ¡Hello! 8-0-9-5-6-6-10-4-5. Luis Nicorporán Mix, la emisora del pueblo. ¡Hello! ¡Hello! Adelante mío. ¡Hello, que rey! Todo bien. Estoy... La gente quizás te esté enfocando... Tú, para ti, para ti. En el mejor momento, ¿quién lo está viviendo? ¿Lírico o la manta? Yo le voy a decir la real, la real. ¿Tú sabes que la manta no la puso en la Alfa y fue para que lo hicimos a la mala? ¿Me entiendes? No, pero ¿cómo a la negra? Real, rey. No se hagan loco, real. No le he sufrido, porque yo no se puede comprometir, pero ahí me va a la mía. Dale. A mí él está puesto ahí, puesto ahí. Me lo pusieron ahí, escúchelo. Él no tiene talento. ¿Que no tiene? Ahora bien. Lírico en la casa de la vuelta. ¡Uh, uh! ¡Wow! ¡Hello! ¿Y R.I.P. de la que está? ¡Uh, uh! ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? ¿Quién lo hace? Alfredo. Alfredo, para ti, ¿cuál de los dos está en su mejor momento? Vamos desde el inicio. Primero hay que darle su banda a la Alfa, porque la Alfa ayudó a un nuevo talento. Sí, no, no. Y eso es de elogiar, que le dé la mano a un nuevo talento. Eso se respeta. Claro. Pero, en el cuenta que tú estás realizando, como han dicho todo el mundo, oye, Manuel, lo mismo, a que tú subas, a que te suban. ¡Uf! ¡Wow! ¡Uf! 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 ¡Uf!